Porque pensar que se puede meter la mano en el bolsillo de los jubilados que tienen derechos adquiridos para proponerles un nuevo régimen por el que solo pierden, por favor, Macri. Volvieron a hacer lo que la derecha siempre hace, cortarle recursos a los jubilados y a los pensionados en la Argentina y la reacción popular es la reacción que se vio durante todos estos días en el conjunto de la sociedad argentina. Por eso que los gobernadores se realmente dan vergüenza, ayer se sacaron una foto y bueno, y terminaron haciendo el juego al gobierno. ¿Y eso cómo se resuelve? Poniendo plata en el bolsillo de los que trabajan y en el bolsillo de los jubilados. Los cálculos dicen que el salario real y las jubilaciones cayeron entre el 15 y el 20%. Yo el 10 de diciembre voy a recomponer esos salarios. Quiero aclararle que el que está preocupado por los jubilados soy yo, no ellos que los dejaron como los dejaron. Un incremento sustancialmente mayor al que le hubiera correspondido si hubiéramos aplicado la fórmula que nosotros derogamos. Nosotros derogamos esa fórmula porque era una fórmula en términos fiscales de una gran irresponsabilidad, pero no a costa de los que menos tienen. Me cansé de leer y escuchar que habíamos congelado las jubilaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!